Bueno, bienvenidos a un video más en el canal de Sandra Molina. Miren, así quedó muy bonito, limpio y todavía estamos trabajando sin nada a cambio. ¿Verdad? Aclarando que pues lo hacemos por los niños para que nos estén mojando, nos estén sufriendo. Este ya, bueno, ya es tarde, ya es casi noche y sacamos toda esa basura. Ustedes se dieron cuenta cómo estaban y vieron cómo estuvimos limpiando ahí en los primeros videos. Y así quedó, miren, muy bonito. Ahí fue donde cocinamos, está ahí bien el monte y limpiamos entre todos. Y don José y Iván fueron a arreglar los reglones porque acá los unieron, porque pues no vendían muy grandes, sino que aquí los unieron, ahí están los clavos para que sea de una medida más larga. Entonces aquí estamos todavía, ¿verdad? Este, ahorita van a clavar los dos, las dos vigas arriba de madera para poder poner la lámina arriba mañana. Primero se va a poner la lámina de arriba y a ver hasta dónde nos alcanza para los lados. ¿Verdad? Si alguien desea apoyar a la chelo por sus niños, pues igual se los agradezco. Pues porque, para que los niños estén mejor, ¿verdad? Y ahí están, ¿verdad? Ellos poniendo lo que es la viga para la lámina. Y gracias a Dios también apoyaron en el canal de don José y mandaron para lámina, ¿verdad? Y gracias a las personas que apoyaron con lámina. Ahí se les agradecemos. Yo estoy también ahí dándole las gracias a quienes ayudaron con lámina en su canal. Así es. Muchísimas gracias. Que Dios bendiga a todas esas personas. Pero vaya. Sí, ahí con cuidado. Mira, ahí le tiene Iván la escalera para que él se suba porque no hay dónde poner la escalera, sino que hay que aguantar el peso. Ahí está Iván rojo ya. Y a Estefany también. Que vaya que vino a ayudarnos. Y gracias a la pareja, ¿verdad? Que nos ayudó para comprar las vigas. Y ahí vamos a seguir trabajando, a ver cómo va a quedar. Esperemos que quede bien. Y ya los niños, pues, estén ahí sin mojarse, estén más seguros. Y gracias también, ¿verdad? A suscriptoras que les dio dónde vivir. ¿Cómo le hace la rana? Sí. Está pidiendo agua. Ajá, agua está pidiendo. Ajá, ajá. Vamos a poner bien acá. Ajá, de este lado falta uno, ¿va? Sí, pues, ahí. Ajá. ¿Por la verdad que tú me hubieras que dijera a usted que le diéramos? Sí, falta... ¿Faltan cuántos? Uno. Tres. Tres faltan, va. Pero ya hay. Sí. Y si no lo rajamos, parece más fácil. Sí. Es todo lo que cuestan más. Ajá, ya me di cuenta. Este pobre Juan tiene fuerzas de jol. No le digo yo, pues, yo quisiera hacer el jol y te protejo. Que le cante a las ándaleas. Él, él tiene que cantarme así a mí. Ajá. Sí. Sí, ajá. ¿De qué medida, de qué medida va a ser la casita? Miren qué limpio quedó. Qué bonito, señor. ¿De cuatro veinticinco? No, el techo. No, el techo. Ajá. ¿De qué? ¿Por el techo lo vamos a dirigir? De... De cinco. De cinco. De cinco metros. Está bien cabal, ¿verdad? Cabe ahí. Ah, sí. Si esto ya está cerrado, va a estar grande. Sí. A ver cuando ya esté enlaminado. Sí. Está bien bonito. Sí, sí. Aquí lo que va a costar, pues, es que falta esto. Y dejar el cabal, lo que es la puerta. Sí. El espacio aquí de la puerta. Lo bien que es la puerta. Y ahorita se... Bueno, mañana se va a poner la lámina, a ver hasta dónde llega la lámina, ¿verdad? ¿Será que se va a alcanzar esa lámina? No, se va a alcanzar. Sí. Ya hicimos. Ay, primero Dios va. Sí va a alcanzar, primero Dios. Sí. Para cerrar, va a alcanzar. Hubiera sido bonito dejar una ventana, pero lastimosamente no hay. Ya, entonces, solo con la puerta. No, vamos a ver si dejamos la ventana. Sería bueno, hace mucho calor. Sería bueno dejarles una ventanita. El cuarto de lámina. No sé si le voy a preguntar a Chelo. Aguacates. Aguacates. ¿Cómo la quieren enfrente? Enfrente, ¿verdad? Aquí la puertecita y aquí la lámina. ¿Cómo? Aquí la puerta y aquí la ventana. Solo vamos a hacer una puerta grande ahí. Sí, sí. Que está quedando muy bonito. Y eso que todavía no se mira la lámina puesta. Ya mañana. Ya ves que ya nos entró casi la noche ahorita. Sí. ¿Todo el día hemos estado aquí? Todo el día. No, y sí cansa. Se mira. Se mira que es fácil todo, pero cansa. No, es que se mira, pero hacerlo juntos. Ajá. Y hacerlo juntos. Sí, así es. Ajá, cabrón. De tener a este muchachón aquí, ahí Dios. Pesa. ¿Un cuanta libras? Peso completo. Peso completo. Esto yo aprendí en inglés. Ah, de veras, díganme una palabra en inglés. No, no te todavía voy empezando. Buenos días por lo menos. Good morning. Buenas noches. Good night. Ajá, yo creo que sí. Good night. ¿Tú? Sí. Sí, good night. Dice, a la María le sacaron un video. Y dice, ¿puedes hablar inglés? Sí. Decime una palabra en inglés. Fior y gui. Dice. ¿Qué es eso? No sé. Ya se lo repetí. Y renombre la palabra. Nada más. Nada más, creyón, bueno. ¿Y la vaca? La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. No me parece chuchita. Sí. Y hace mu. Va, va. Hoy vamos con el siguiente. Solo le falta dejar el otro. Entonces la van a subir. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. Y hace mu. Sí. ¿Estoy estando aquí ahí ya de tranquila? Sí. Sí. Calidad quedó. Como me gusta cómo está de limpio. Levanta, levanta ahorita. Espera, espera. Bien bonito. ¿Qué va para qué quedó bonito, Brian? Porque va aquí, si no... Bien limpio. Yo también, mira, me dejaste bien limpia. ¿Me dejaste? ¿Le da usted? ¿Por aquí está coletando? ¿Por qué? Ah, sí. ¿Qué lo asustaste? Sí. Yo lo asusté a vos. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. Y hace... Cuidado. La vaca Lola. No lo van a terminar tanto. No lo van a terminar mucho. En la cabeza. ¿Por qué le van a poner un clavo primero, no? Sí. Sí. Oh. Oh, my God. Oh, my God. Ay, no. Es cierto, yo me quedo en mirada que algo se mire fácil de hacerlo, pero no es nada fácil. Es difícil. Mira, mira. Hola, ahora cuando yo quiera hacer una casita yo sola, ya estoy aprendiendo. Por ejemplo, hago pareja con Iván y enterramos los parales de ahí arriba. Teníamos que comprar una máquina para hacerle las boquitas. Y después subirnos en una escalera y clavar. Y después subirnos en una escalera y clavar. Ah, no es nada fácil. Es que a don José me quedan bien pilas. Porque sabe de carpintería. Si no, nosotros le hubiéramos hecho todo pando. El don José es tremendo. Le hubiéramos hecho pando, ¿verdad? Sí. Un lado más alto que el otro. Ay, no. Como se mira de bonito. ¿Cómo huele a plátano frito, papá? Ay, sí. A mí me da miedo clavar. A mí no, porque yo no meto la mano. Hay quienes que meten la mano y salen los dedos. A mí lo que me da miedo es que el clavo se está ahí. Oye, Regres, vamos a ver a terminar de clavar. Ajá. ¿Tú mismo no la mina río? ¿Cuándo? No, mañana. No, mañana. Mucho bien le falta el diagonal. ¿Qué diagonal? Es una cosita que yo voy a ir para que no se... Mejor que hayamos puesto los demás palos. ¿O no? No se van a poner. Hay largos allá. De hecho, no va. Hasta mañana. Vamos a rasar. Igual ya viene el agua también. Sí, pero... Y ahí quiero dormir. Eh, ya tengo sueño. Arriba, le da la suerte. Sí, yo voy a ir a la casa y me duermo a la una en la mañana. O doce de la noche. Pues soy toda ojeruda. Así los pagan los otros. Toda cosa, con ojeras. Ajá. Pero no vaya a ser que nosotros estemos en otro lado, que ya nos queremos dormir. Cuando voy a algún lugar a veces me da sueño rápido y en mi casa no me da sueño. Qué chiste va. Cuidado, cuidado, se le zafa. Ya le va a caer en la cabeza, Iván. Y más que se pesa. Ajá. Ah, Dios nos libre. Ahí queda, you know. Te llaman, te hablan, Brian. Te hablan. No, yo no había entendido. Fuerro, dicen. Fuerro. Fuerro, ni la verano. Brian, dicen, en idioma rana. Es el comentario de verde. Piensan que eso es su hermano, rano. Rano. Y la te van a ir a poner. Zapo. Ay, mucho amor, pues. Zapo negro, le digo, para lata. Zapo. ¿Hola? No, pero es que él dice porque su camisa es negra. O sea, es un zapo negro y ella es una rana verde que su camisa anda verde. ¿Usted no es negra? Sí. Oye, ¿cómo te llaman? Le hablan, le hablan. No, yo ya vi una rana bien verde, verde, verde. Ay, ¿qué se hizo? Mi sombra. O es una culebra, rana. O es una culebra que está cayendo el zapo. Ahí está. Vamos. Uy, se van a ir. Vaya calidad. Así quedó. Ahí sí. Ahí quedó todo. No todo. Ya mañana, para sentir un poquito de sombrita, le podemos tirar la lámina arriba primero. Sí, ajá. Eso decía yo. Aunque solo la clavemos ahí en las puntas primero. Ajá. Allá y aquí. Y ya estamos en sombrita. Sí. O por si llueve, ya hay metido ahí. ¿Verdad es que el material de, cómo se llama? El material de hierro o de como sea, de como es, de que no sea madera, es más caro, va? Ah, no, hombre, es más caro, hombre. Sí. Ah, no, esto hubiera salido re carísimo. Mínimo solo en la estructura se vayan a 5.000 hectáreas. No es 5.000, ajá. No es más. Aquí se gastaron como 1.700 o 1.800. Como 1.800 se gastaron, sí. Porque como todavía quedaron debiendo. Ajá. Sí. Bueno, nos vemos ahí en el video más porque ya viene el agua. No agarrense. Igual es que también llevan cemento porque como no hay recursos para todo eso. Pero lo que nos surge es que ellos puedan quedar. Imagínate ya bien. Ah, y no le pusimos bolsa abajo. Bien, llevan bolsa. Ah, bien llevan bolsa. Sí, vale. Pero bien, ya mañana, primera mañana. Trabajamos todo el día y ya se puede pasar a una mera tarde, va. Tengo que ir temprano. Hay que ir temprano, va. Voy a hacer el esfuerzo de levantarme temprano. Eso. Todo por los niños de chelo. Sí. Porque imagínate que todavía falta. A mí le falta sembrar ese, esto, allá. Como dicen, va, y nos han dicho cosas. Pero si ella no agradece, nosotros estamos haciendo por los niños. Yo como le digo. Sí, yo sé que eso va, va. Porque es así como le dijera yo que cambia de humor. Que se mira que es loca, que es bipolar. Pero realmente nosotros lo estamos haciendo por los niños. Para que los niños no sufran. Si ella nos paga bien o mal, a mí eso no me interesa. Pues sí. Lo que me interesa es que los niños estén bajo un techo digno. Donde no se estén mojando y no estén con ese peligro. Y eso, y ahí le digo a José, don José, nosotros hagámoslo y ella no agradece. No agradece. Pues es cosa de ella. Nosotros sigamos haciendo el bien. Señora no me trae educación. Lo único que queremos es que los niños estén bien. Sí. Porque imagínense pues, hasta ahorita ya son pasadas las seis y nosotros estamos aquí todavía dándole. Para que vean las personas, vea, la verdad que uno pues también pone de su parte. Nosotros, como dijo Iván, no lo hacemos tanto, digamos, por ella, sino que es por los niños. Sí. Para que los niños estén debajo del mal. Sí, porque mala onda que le quiten la ayuda. Los que van a sufrir son los niños. Es correcto, los que van a sufrir son los niños. Y entonces, eso se trata de evitar, vea, que los niños, imagínense, ahorita ya se va a venir la gran tormenta. En puro invierno. Y si no los tuviéramos ahí en la casa, porque ahí en la casa los tengo, allí duermen, ahí todo, pues gracias a Dios. Y pues a mi esposa, verdad, que tiene esa paciencia también, porque eso es un don que Dios da, vea. Exacto. Me imagínense tener los niños allí, al abuelito, yo. Aunque muchos dicen por ahí. Que ya no le ayuden. Que uno lo hace por traer remeses, porque nos manda remeses. Por aquí lo han beneficiado, no somos nosotros. Sí. Como dicen, que a costillas de la chero se están haciendo ricos. Hay que costillas de la chero que dicen que dinerales estamos ganando si se supiera. Hay gente que no sabe, hay gente que no sabe. Es decir, en esto no se gana la gran cantidad. Se ganara bien si los videos tuvieran 50 mil a 100 mil vistas. Ahí se ganara bien. Pero con mil vistas que tiene un video no se gana nada. Esa es la realidad. Si estamos ayudando es porque lo hacemos, verdad, para que los niños no sufran, no porque estemos ganando. No, correcto, así es. Pero, bueno, ahí pues solo Dios. Sí. Solo Dios sabe y nosotros pues así hagamos lo mismo. Porque la verdad que si nace del corazón hay que hacerlo. Yo, yo al abuelito ahí lo tengo simplemente porque él, yo no sé, de aquí a mañana la vida lo cambia, de una manera u otra. Y digo yo, pues chica, el día que yo esté más viejito, porque ya estoy viejo, como dijeron por ahí, ya estoy viejo. Si, yo acepto que ya estoy viejo. Y miren pues los años no se pueden ocultar. Y me siento orgulloso, vete, Iván. Gracias a Dios, porque muchas personas no llegan a llegar a estos años. Me siento orgulloso de tener 52 años. Y voy para adelante, gracias a Dios. Y me gusta trabajar, pues eso es lo bueno. Sí. Cualquiera ha visto que me gusta hacer mis camas, lo que me pidan, verdad. Y lastifosamente que estoy muy adentro para seguir este... ¿Sabe qué le estaba diciendo Iván el otro día? Le digo, fuera bonito, le digo, poner un local, le digo yo. Y trabajar, le digo yo, por ejemplo, nosotros, verdad, este, le compráramos a usted camas, y nosotros pusiéramos un local y nosotros vendiéramos allá. Así como nosotros, por ejemplo, nosotros le compramos a usted y nosotros las vendemos a otro precio, porque ese es el negocio. Y poner así una ventecita de camas y ya usted tuviera trabajo y nosotros vendiéramos camas, fuera bonito. Pero eso es bonito, en el futuro uno lo sabe, uno lo sabe y pedirle a Dios, vea, que en el futuro se puede llegar a hacer, ¿verdad? Y eso es bueno, eso es bueno, la verdad, este... Yo como siempre he dicho, la amistad siempre es bonita. Todo y cuando, al respecto a los demás. Imagínese, usted hace mesas, usted hace ropero, hace cunas, hace literas, todo eso lo compran mucho, mucha gente. Lo compran, pues. Sí. La verdad que sí. Pero ahí, pues, mis amigos, ahí, pues, vean, pues, nosotros aquí, pues, ya limpiamos, vea, ya limpiamos bien bonito. Ya Chelo también anduvo aquí dándole dura la limpieza. Lastimosamente, vea, que aquí se necesitaba una, como le dicen, una camionada de tierra, pero ya ven. Hay un hoyo, ¿a qué no estoy yo? Hay un hoyo. Sí. Y como verán ustedes, viene acá, va más bonito, va. Sí. Pero primero Dios, vea, hay que pedirle a Dios. Que la ayuden, ¿verdad? Para que arregle aquí, esté con los niños bien. Igual, si ella agradece, no agradece, a quienes van a servir hasta los niños. Porque nosotros la vamos a apoyar mientras, ¿verdad? Haga apoyo para ella y media vez uno puede apoyarla también de parte de uno. Nosotros estamos, por ejemplo, acá, como decimos, ya es tarde, hemos estado todo el día limpiando. Se le está ahí, este, don José también está ahí construyendo con Iván. Están, ¿cómo se llama eso? Haciendo la casita, ¿va? Ajá. Entonces, aquí es de unirse. No es de que digan, ustedes no ayudan, porque sí ayudamos, ¿verdad? Y andamos nosotros para arriba y para abajo también. Así es. Y si ella agradece, bueno, y si no, pues ahí Dios sabrá. Pero por los niños hay que echarle la mano y pues nada más, ¿verdad? No, y lo hacemos también, vea, porque acuérdense que solo el que es padre sabe, vea, lo que quiere a sus hijos. Sí, a mí me duele ver a eso. A mí me duele ver a los niñitos ahí que andan todos, ¿sí? Sí. Y la mamá ya está bien mostrado, fíjese que los colchones ya no sirven, los niños, ¿verdad? Y así, pues uno se siente mal, ¿verdad? Sí. Por eso le digo yo a mi hijo Brian, vos galán, hijo, tenés tu camita ahí, pues yo le he hecho. Ajá. Te acostás a los largos, te acostás como ustedes, ponés tus almohades y encima. Y le digo, sos dichoso, ¿verdad? Porque tienes, no tienes ninguna cama, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios, ¿verdad? Por eso. Y me siento muy feliz. Y cuando yo pueda apoyar a las personas, lo voy a hacer, ¿verdad? Siempre y cuando, pues, así Dios me lo permita. Sí. ¿Verdad? Y los que no creen que ayudamos, pues, que vayan a nuestros videos y los miren, ¿verdad? Ahí, pues, y analicen. Sí, así es. Ahí, ¿qué? Pues ya nos vamos. Ahorita nos vamos. Sí, nos vemos. Adiós.